Digo, digamos que tú te ves quien muera Y en quien muera, tú te ves quien honra ¿Quién? 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 Pues copí, pues copí, pues lactante . Digo en corazón que tú te ves bien buena Digo en mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena A tus amigas no la corretea Son firmadas Wherever life may take you On land or sea or home Wherever you may wander There's no taste like stones Dave, do you ever get homesick? Yeah But not much There's no taste like stones